Continuamos con más X3 Tendencia Los mejores backstage los ves acá en X3 Tendencia Los mejores backstage los ves acá en X3 Tendencia Los mejores backstage los ves acá en X3 Tendencia Yo soy Andrea Garmendia, soy la responsable de la firma que lleva mi nombre Estamos presentando nuestra colección Otoño-Invierno 2011 Es una colección muy trendy Muy descontracté y que bueno un poco como ustedes saben Nuestras colecciones siempre son temáticas Y este año estamos inspirados en lo que tiene que ver con cumplir nuestros sueños En sacarse las ganas Bueno, les mostramos nuestras imágenes Seguimos mostrándote nuestra colección Winter 2011 Como verán, muy cargada de color y con muchísima geometría ¡Gracias! 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 Esta temporada presentamos unos vestidos lindísimos Seguimos con mucho geométrico Y también mix de texturas Y también tenemos una colección que tiene que ver con la parte más clásica nuestra Que van a encontrar todos los tapados que te encantan Que ves cada temporada en nuestras colecciones ¡Gracias! 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 Y aprovecho para invitarlos a que conozcan nuestro nuevo showroom En la calle Ascuénaga También les cuento que en Tandil estamos por abrir una nueva sucursal Espero que les haya gustado la colección Tanto como me gustó a mí hacerla para ustedes Las espero y gracias por estar ¡Gracias! 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 ¡Es la última! Ya volvemos con más X3 Tendencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!